¿Qué tal? Coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, desde Izquierda Unida Sevilla seguimos llamando la atención sobre la necesidad de apostar por un ferrocarril público, social y sostenible que sirva para vertebrar el territorio andaluz y que además atienda las necesidades reales de nuestros pueblos y ciudades, es decir, necesidades de acceso mediante transporte colectivo al centro de trabajo, a los estudios, al hospital, etcétera, etcétera. En vez de lo que ha venido sucediendo en estos últimos 30 años donde se ha dado prioridad a la alta velocidad o se han producido tremendos recortes y desmantelamiento de determinados servicios de transporte colectivo en trenes de cercanía o media distancia. Siguiendo con esta apuesta por el tren público, social y sostenible, en Izquierda Unida creemos que en la provincia de Sevilla se debe, por ejemplo, continuar la línea C3 de cercanías hasta Guadalcanal, dotar de una nueva estación Apeadero en Utrera, ampliar la línea de cercanía C1 hasta Peñaflor, aumentar las circulaciones de la línea C1 de cercanías hasta Lebrija, considerar como tarifa de cercanía en los billetes entre Lebrija y Sevilla para los trenes regionales llamados por Renfe media distancia o recuperar la conexión Ruta de la Plata con Extremadura, Castilla León y Asturias.